La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En medio del mar salado, en medio del mar salado Aún me espantó una mujer, la mamá, porque no quería creer Lo que otros le habían contado con él Lo de arriba y grande y grande Lo de abajo pescaba el mar La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me envuelve maceta y tanda la pasta Me agarra la bruja, me lleva a tu albel Se sienta en mis piernas y me invita a comer ¡Cuántas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!